Entre ellos, obviamente agrediéndose, porque sí es una agresión. Las autoridades de esta ocasión mencionaron que no se trataba de un nuevo caso de bullying, sino de un problema entre pares que será investigado. Pero para Tyron Mora, padre de la víctima, estos mensajes y publicaciones que ella realizó en Facebook el pasado 30 de abril, confirmarían que ella era acosada por sus compañeros de clases. Ella se veía muerta. Me había publicado una niña enferma, toda entubada, y una tumba, entonces, supo decir este señor rector que había sido un juego. Yo digo, ¿cómo hubiese sido un juego si mi hija está muerta? No, él me lo dijo frente mío, en la oficina de él mismo. De ahí en adelante... ...Samaniego conversó sobre el tema, pero indica que no le contó todo. La progenitora de la alumna de 11 años que falleció ese domingo, conoció más detalles de ese problema en un chat con los padres de familia. Yo me puse a leer ahí, una mamá comentó, dice, ¿cómo es posible que hayan dejado a los niños solos? A una niña tan chiquita la han arrastrado, la han jalado el pelo, le han pedido a la otra y la había aburcado. O sea, yo todas esas cosas me enteré, fue por una, por otra, porque ella tenía miedo, porque ella le habían dicho, vas a ver lo que te voy a hacer la próxima vez. Me expulsarán los 15 días, pero después nos vamos a ver otra vez. Y ese era el último día que veían a su pequeña, que quería ser abogada e inició el periodo lectivo con muchas ganas de estudiar, pero éstas se disiparon en las últimas semanas. Porque el último día que ella estuvo con vida, ella ya no quería ir al colegio, estaba con miedo. El féretro fue llevado en hombros por varias cuadras de su barrio, en las Malvinas, en el sur de Guayaquil, donde algunos la recordaban y exigían justicia, al igual que los padres que estaban fuera del colegio fiscal implicado. Que hagan más control, que en ese caso la profesora se había ido, no estaba ahí. Y si ella sale, tiene que dejar a alguien más que cuide ahí, porque deja a los niños, hacen lo que les da la gana ahí. Llegaron al cementerio de Pascuales y en el sepelio. Más de uno pidió respuestas a las autoridades de educación. Aquí estuvo presente la subsecretaria, que anunció las primeras acciones. Primero es el inicio del sumario administrativo a cada una de las autoridades del plantel. Está iniciado. Está iniciado, se está iniciando el día de hoy el sumario administrativo a las autoridades de la institución. Dice que en las próximas horas van a ser separados los estudiantes. Los estudiantes, sí, esa sería la sanción a aplicar. Y así le dieron el último adiós, entre lágrimas, y esperando que el caso no quede impune, y sobre todo que no se repita más en ningún salón de clases, informó Charlie Pisa.